Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos Corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes, amando en el presente La Madre Santísima nos dice en este día Nos dice Madre Santísima de los acontecimientos mundiales Atesoren mis palabras, conserven mi luz Es todo lo que van a tener en los días venideros Yo debo dirigir mi corazón a los acontecimientos mundiales Que están asfixiando y destruyendo Estas acciones están poniendo al mundo entero Sobre aviso de que los cimientos de la paz Están bastante inestables Aunque están sucediendo eventos en Ucrania Esos no son los eventos finales Ni los acontecimientos fundamentales Eso lo dijo en marzo 14 del año 2014 Sin embargo, esta invasión revela la fragilidad de Occidente Y su incapacidad para mantenerse firme Y reprimir la fuerza del mal Esta incapacidad es evidente en todas partes En Irán, donde se están construyendo armas atómicas En Irak, donde el orden ha colapsado Y en Siria, donde el dictador fortalece su dominio absoluto sobre su país Los líderes hablarán en las Naciones Unidas Las palabras fluirán en abundancia Pero pocas serán las acciones que puedan revertir esta invasión Otro pedazo del mundo caerá en las tinieblas Solo aquellos que escuchan mis enseñanzas Entienden realmente lo que está sucediendo La invasión de Ucrania revela la incapacidad de Occidente Pero los grandes acontecimientos ocurrirán en otras partes Así fue Así fue ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a Siria? Bueno, pues aquí nuestra Madre hablando Nosotros nomás orando y escuchando Un ojo al Cristo y otro al garabato Nos dijeron Un ojo al Cristo y otro al garabato Vamos a pedirle a Madre Santísima Que nos conceda la gracia de poder seguir Haciendo la voluntad de Dios Que nos descubra la voluntad de Dios A través de sus cuidados maternales Pedimos la virtud de la fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran al principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense, diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén La virtud de la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran al principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense, diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la caridad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la caridad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la humildad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Y tenemos también acá Le pedimos la virtud De la paciencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la perseverancia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud De la obediencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos pues al Señor Que nos conceda la gracia Vamos a hacer nuestra oración Oh María Transforma mi corazón como el tuyo Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud Toma mi corazón querida madre consagrado como tuyo propio Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti Ayúdame María en hacer tu corazón más conocido cada día Espíritu de Cristo despiértame Espíritu de Cristo muéveme Espíritu de Cristo lléname Espíritu de Cristo séllame Oh Padre celestial conságrame a tu corazón y voluntad Sea una fuente de virtudes Sella mi alma como la tuya Para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea nuestro Dios, nuestro Señor Por todos los siglos de los siglos Amén Y tenemos por acá a Teresa Catalna Ok, nos dice, pide por la salud de su hermano Remington Rafael Renda Sánchez Que Dios lo fortalezca y acepte la falta de su miembro superior izquierdo Santo cielo Divino niño Jesús, que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo Que tu cuerpo puro y sano transforme este cuerpo débil Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de él, así sea Lo encomendamos al corazón maternal de nuestra Madre Santísima Que le consuele en todo momento y a nuestro Señor Jesucristo le conceda la sanación En su cuerpo, en su mente, en su alma, en su espíritu En todo su ser Cruzita Hernández García Buenos días Marielita Madre Jasmine Pido por eterno descanso a mi hermana Claudia Por Padre Raíto, Padre Jorge, ustedes telefonistas Saludos hasta pronto Madre preciosísima Y nos toca el día 17 de los 33 días de la consagración Así sea Cruzita Edith Leiva Buenos días Marielita Por favor Ofrecer la misa por mi tía Leonela Ruiz Que hace dos semanas Le ha arrebatar a Dios Le arrebataron la vida por robarla Pido a Dios que su muerte no quede impune Saludos Madre Dios les bendiga No se preocupe Si no es por la justicia Va a ser por la justicia divina No se preocupe Lo encomendamos Es alma a la misericordia de Dios Nos toca tanto una como la otra Verdad Que el Señor le conceda a esa alma también A Leonela Ruiz Le conceda el descanso eterno Y a la otra Pues el perdón de todos sus pecados Que pueda arrepentirse Leonela Ruiz Claro que sí Lo pedimos Al Señor de corazón Dale Señor El eterno descanso Luzca para ella La luz perpetua Descanse en paz Así sea Chayito Anguiano En patria Nueva María Elisa Manríquez Por su salud Por Jesús Por la familia Anguiano Familia Baeza Por María Arely Muchísimas gracias El Señor me le bendiga Señor le bendiga Resplandecer su rostro Sobre ustedes Les conceda su favor El Señor Les mire con benevolencia Y les conceda la paz Amén Ángel Parada Hola Allá en Tlaxcala Madre Arely Muy buenos días Dios le bendiga Gracias igualmente Pido por el eterno descanso Teresita Muñoz Hernández Que hoy es su aniversario Luctuoso Por Marta Que hoy cumple años Y la conversión De todos los pecadores Yo el primero de todos Especialmente pedimos Por sus fundadores De los misioneros De Jesús y María Y a ver cuando sube Sus cantos en YouTube Para poder descargarlas Canta muy bonito Bueno Cuando cantaba Muchas gracias Saludos Bendiciones Excelente día en el Señor ¿Saben qué? Para cantar Bueno para mí Porque yo no soy cantante Profesional Pero para mí Tiene que haber Mucha Mucha ¿Cómo se dice? Yo creo que para todos Tiene que haber Como un Un algo Que nos lleve Tanto al que está tocando Como al que está cantando Que sientan lo mismo Que se está cantando Porque si Bien y no más Porque canta Y porque es músico Y la otra Porque O el otro Porque canta Y porque es músico Pero mucho tiene que ver El que toca Y el que canta Sí Lástima que Mi tiempo se me fue Ya no aprendí a tocar Un instrumento Pero era sido lo ideal Pero Pues Los muchachos Con los que Cantaba Tocaba Pues Había Pues esa Empatía En el canto En el sentimiento Y todo eso Pues tiene que ver Porque pues Una cosa es Que le canten al mundo Y a veces Le canten a Dios Otra cosa es Cuando le quieres Cantar a Dios Entonces Era un fraile En aquel momento Era un fraile El que tocaba Grababa Y yo cantaba Empatadísimo Buenísimo Y Y ahora Pues es sacerdote También era un fraile El padre Benigno Quien también tocaba Tocó mucho La música Me grababa Pues era otra cosa Ahora él es sacerdote El padre Benigno Gallardo Benigno Gallardo De Puebla Y pues ya Ambos se fueron De la comunidad Y pues ya me quedé Sin músico Por eso ya no Ya no grabé más Si es que Bueno Vamos a pedirle al señor Dice Todo pasa Y todo queda Vamos a poner a Martita Que cumpleaños Si Fíjese Voy a hacer videos Ya les dije A los chicos Por lo menos Hacemos videos De las canciones Que grabamos Le dije Vamos a hacer videos ¿Qué les parece? Muy bien Ya Vamos a ir Vamos a ir Le vamos a pedir A madre Yasmin Que es la Jefa de Comunicaciones Que nos ponga Unos días Para grabar Mis canciones En video Lo digo fuerte Porque por ahí anda Por ahí anda Así que lo digo fuerte Para que oiga Para que ya No vaya poniendo Fechas para grabaciones ¿Qué les parece? Claro que sí Con mucho gusto Creo Que cuando se canta Con el corazón Se llega al corazón Mario Mariscal Buenos días Maricita Reli Buenos días Gracias a Papá Por otro día Puede pedir Por mi esposa Pati Ávila Rosario Por mi mamacita Teresita Que está en Guadalajara Por Elena Por su salud Pidiéndole a Dios Que le retiren Que no le retiren Su pie Gracias Maricita Y que la paz Este siempre con usted Amén Amén Busquen alternativas Por favor Yo les invito A todos los que puedan Que no tienen nada Que hacer este sábado Vete al trompo A partir de las 10 De la mañana No es para que te inscriba Oígalo bien No es para que te inscribas No es para que Vaya si compres No Es para que te informes Infórmate por favor Vayan Infórmese No es No es Con entrada pagada Es entrada gratis Y va a estar el corporativo De De esta Compañía John Jevery Que es del doctor Wallach Va a estar su hijo Va a estar su nuera Va a estar ¿Cómo le dicen? Jan B Jan C No sé cómo le llaman El de El que lleva El de nutrición Que habla nutrición Y el que Lleva también La desintoxicación Del hígado Vayan Por favor A partir De las 10 De la mañana Por allá nos vemos Aquí las personas Que quieran salir De Montemaría Si las de mi colonia Están por acá Por favor Que se les prende El foco Después llegan Y es muy tarde Mejor antes Y no después Infórmense No necesitan Ni un 5 Hasta le van a poner El camión aquí Entonces El camión Aquí va a salir Sale A las 9 De la mañana Aquí en Montemaría Y en las 5 Y Dios En frente De Tacos Chely Va a salir A las 9 También Allá Aquí va a estar Madre Chayito Saliendo del camión A las 9 De la mañana Y allá En las 5 Y 10 Va a ser La señora Gladys Allí en frente De Tacos Chely En las 5 Y 10 Por favor Vayan No sean pasivos Tienen que ser Agresivos ¿Por qué Quiere decir Agresivos? Que tienen que ir Pues Que se pongan Las pilas Infórmense Y si no están Enfermos Vayan Siempre hay un Enfermo Que el vecino Que la vecina Que el de enfrente Que el de atrás Que el familiar Que el pariente Y si no Al rato vas a estar tú Así es que Infórmense A eso vamos A informarnos Bueno Entonces Tenemos por acá Ya dijimos Lorenita Temblador Les saludamos Con muchísimo gusto Buenos días Preciosísima Madreli Agradeciendo Por un día Más Uniéndome Para pedir Por la paz Del mundo Y Padre Hermano Familiares Todos ustedes Montemaría Mi familia Mario Ángel Janet Carolina Pedro Este Aquí el bendecido Día María Leanos Muchísimas gracias Por enviarnos Este video Miguel Mercado Esperemos que Su señora Esposa Este mejor Ya no me ha Dicho Cómo va Ruz Amaro Por todas Sus intenciones Doña Pili Velázquez Muchísimas gracias Por haber Estado también Por allá Y lástima Que su hija Se fue Porque Necesitan Pero bueno No es su momento Es cuando sea Su momento Gracias por su Granito de arena Y bueno Su regalo Para Madre Chayito Alicia Garrido Carmona Y pues También Les saludamos Con muchísimo gusto María Del Carmen Chávez Gracias Por este mensaje María Rodríguez Por todos Estos mensajes Que me han Mandado Muchísimas Muchísimas Gracias Arias Morales María Arely A ver Aquí me dice María Arely Ya se fue Charlie Con papá Dios Ya sé Bendito Dios Que el Señor Lo haya recibido Gustosamente Yo creo que Así fue Gustosamente Ya partió Ese bebé Que tanto Alboroto hizo En el mundo Dicen Que la gracia Descubre La desgracia Y esa gracia De ese niño Descubrió La desgracia De todo El mundo Y de todo Un país Eva Tedio Les saludamos Con cariño A Carlota Treviño Igualmente Erwin Navarrete Miriam Tames Ándale Tía Miriam Hola Tía Miriam Me han dado Un montón De fotos De sus princesos De su príncipe Y su princesa Leticia García Marroquín Que Dios Me le bendiga Pedimos por ella Ya que se encuentre En un retiro Regresa hasta el domingo Me parece Dios la bendiga Y bueno pues Así me despido Yo de todos Ustedes No sin antes Recordarles Nos vemos A las diez A más tardar Los que no se van a ir A los que no se van a ir A Pues no 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 A los que van a ir Perdón Que se van a ir Solos allá Al trompo Por allá nos vemos A los del camión Por allá nos vemos también Aquí nos vemos A las nueve Allá en las cinco y diez Enfrente de Tacos Cheli Ahí a las nueve De la mañana El camión Que los puede llevar Para que no vengan Hasta acá Hasta Montemaría Ahí en las cinco y diez Y los que viven más Para acá Para la presa Sus alrededores acá Pues de aquí Partimos a las nueve De la mañana Vamos A estar un día Donde vamos a aprender Y donde vamos también A enterarnos De todo lo que nos pasa Donde vamos a Tomar decisiones Recuerde De que nada Sucede para mal Todo sucede para bien Y si Dios quiere Que esto suceda Por algo será Dios nos manda Herramientas Y si no las aceptamos Bueno pues Somos nosotros Los que vamos a pagar Después las consecuencias De nuestra ignorancia Recuerda que Dios Es amor y nos ama Dios es amor Y es nuestro padre Dios es amor Y vive en tu corazón Y que no se te olvide Buen día para todos Felicidades También hoy Va a ser el sepelio Del señor Ramón Bautista Un gran 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 amigo Bien hechor De verdad Me están diciendo Que la misa Será a las 12 Del mediodía Bueno Pues Los que gusten Pueden acompañar Aquí a las 12 Para despedir A don Ramón Don Ramón En paz Descanse Y pedimos también Por toda su familia Que es la que está Pues Más desconsolada Pedimos Por nuestros Cumpleaños Faustino Almara Almarrás Perdón Yuli Enciaron Patricia Paola Bermúdez Marta Y Luz Helena De Andona Egi Ándale Muchísimas Felicidades Ya Se ha llegado El día Ya Se ha llegado El momento De Salir del desierto De Sentirnos Contentos Corazones Unidos De Jesús Y María Les consagro Mi vida Lo hago Con alegría Corazones Unidos De Jesús Y María Les consagro Mi día Y todo Lo que soy Corazones Unidos Corazones Unidos Corazones Unidos En el amor Divino Corazones Ardientes Corazones Ardientes Corazones Ardientes Amando En el presente 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 CC por Antarctica Films Argentina